¡Vamos! 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 ¡A mis flores de la iglesia y su bello cuadro de la iglesia! ¡Y es que en San Antonio Oriente sí tenemos sabor! ¡Tenemos tanto! ¡Tenemos tarde! ¡A mis flores de la iglesia! 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 ¡Gracias! 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 Para la banda marcial del Instituto Porfirio Lobo Sosa quienes son nuestros anfitriones en este evento de competencia de bandas dirigida la banda por el profesor Mauricio Palombo porque también tenemos al maestro, ¿verdad? al padre, también Mauricio Palomo quien ha estado aquí acompañándonos como jurado calificador gracias, gracias jóvenes agradecemos mucho a a Banturs que nos ha estado transmitiendo desde que inició esta competencia desde la mañana a Banturs por acompañarnos en todo este proceso hasta el día de hoy